El pueblo de Banff es pequeño pero encantador y para mi sorpresa con una vida cultural muy intensa. Se ubica a 1,463 metros sobre el nivel del mar, siendo la segunda villa más alta de Canadá. La población permanente de Banff es de 8,000 habitantes aproximadamente, ya que por estar dentro de un parque la urbanización está controlada como una medida de protección a la reserva. La gente que vive en el pueblo tiene que demostrar que trabaja aquí para poder recibir en esta villa. En la avenida principal hay todo tipo de comercios, donde la gente trabaja en restaurantes, tiendas de recuerdos, cafeterías, negocios. Cada una de las construcciones son cabañas que rodean el centro y forman una villa enclavada en las montañas. Aquí se realizan festivales todo el año y se encuentra uno de los centros de artes más prestigiados del mundo. Hay muchísimas galerías en todas las calles. Esa es la razón por la cual artistas de diversos países se reúnen en esta hermosa región prácticamente todo el año. Tengo una cita con Carlo, un mexicano que trabaja para el Parque Nacional de Banff y que vive en este maravilloso pueblo. Él me acompañará al Museo White. Carlos. Sí, Tamián. Finalmente llegué. Encantado. Oye, pues estoy aquí. Finalmente nos encontramos en Bo Valley Credit Union. Aquí estoy en Bo Valley Credit Union. Sí, sí, sí. Entonces estoy aquí abierto a que me lleves a cualquier actividad, a que me presentes a cualquier persona. Quiero platicar, hablar de todo lo que se puede disfrutar en Banff para que nuestra gente sepa a qué le tira cuando viene el frío. ¿Vamos? Let's go. Perfecto. Vamos. Los artistas, pintores, escritores y fotógrafos han registrado la historia desde los orígenes del pueblo de Banff. El Museo White guarda una importante colección. De alguna manera su trabajo es una crónica de la exploración de las montañas, donde nace su historia. ¿Se dice White? White. ¿Igual que blanco, digamos? Sí, pero deletrado con Y. Es una de las familias originales. Ah, es un apellido. Sí, de las familias originales de aquí que se establecieron en Banff. Para descubrir el arte, la herencia histórica, en el Rocky Mountains. Aquí te quiero presentar a la curadora del Museo de White. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. This is Damian, visiting from Mexico. Hola. Very nice to meet you. Nice to meet you. So, you are the curator of this museum? I am, yes. This is Bow River, the river of this area. Absolutely. And this was painted by a man named Marmaduke Matthews. He came out in 1887 on the Canadian Pacific Railway. And the manager of the railway at the time was Van Horn, Sir William Van Horn. And the railway was broke, so Van Horn contrived this idea of how to sell tickets on the railroad. So he gave passes to artists who came out west, painted these magnificent pictures. The canvases and the paintings went back east and to Europe. And they were used to show travellers what it was like to come here. And they were so enamoured by the beautiful scenery that they bought tickets and came to this region. And tourists are still doing that. This is 1888 Banff. And this watercolour is believed to be the first painting ever done in Banff. At least, it's the first one we've ever found. So, this is the Banff Hotel. This would be a grocer. And this is on Bear Street, which is the street we're on now. But, of course, it's not like that at all anymore. Jimmy Simpson was a well-known guide and one day he became aware of a painter by the name of Carl Rungus, who was an American game painter. And he really liked his work and he thought that he should come here and paint the animals in this region. So, these are some of his paintings and this is an etching of his. And these would be studies for larger canvases. Me encantó conocer la casa de los pioneros exploradores de Banff. Sobre todo, la historia de mujeres pioneras como Mary Chaffin Warren, naturalista, fotógrafa y pintora. Ella realizó una completísima guía sobre las plantas de la región y escribió sus experiencias de viaje por las montañas de Alberta. Un espíritu salvaje, sin duda. Mary Schaefer fue una mujer americana que vino aquí y exploró la región. con su amigo, Molly Adams. Y, um, they spent quite a bit of time exploring the Malene Lake Jasper Park area of Alberta. Una exploradora y científica. Y fotógrafa, claro. And the rest of the show in this gallery feature other women who, um, traveled the West and who, um, also were quite pioneering and, you know, had this great spirit. So. So this is the women room. Some of the women. Some of the women room. Another woman. Yes, this is, uh, Georgia Englehart. And, uh, she was quite an adventure, adventurous, um, woman as well. Um, very, um, into climbing and, um, you know, that kind of stuff. Yeah. Um, she ascended, uh, numerous mountains. I think one of the things I find really amusing about this is here is this woman with all kinds of energy and action and she's a sports woman, et cetera. And, um, she ends up doing a commercial for camel cigarettes. You know, get a lift with a camel. So this is the Moore home. Uh, it was, Philip and Pearl Moore lived here. It was built in 1907, but it was originally located, uh, further down Banff Street. 1907. Yep. 110 years old. Uh, okay. So Pearl, she was born into the Brewster family, which was a very important, uh, family in Banff in the early days. Uh, they had an outfitting and guiding business, but then transformed into the transportation business. And Pearl was born in 1889. Yeah. And she was a very strong, strong woman. Uh, she had six brothers. So we all feel sorry for Pearl a little bit. When we bring children into the homes, this is always, they always notice the doll and are very frightened by the doll. Yeah. But Pearl, Pearl purchased this doll at an antique dealer in town. But that's all we know. Yeah. It's good to learn something about the story of this place. Yes. Peter and Catherine, they, uh, traveled a lot. They traveled the world. And everywhere they went, they made friends and they also collected things. Okay. Yes. So a lot of what is in the home is theirs and they put it out on display. Yeah. You're right. Many little things. Yeah. And this was their original studio where they would paint. Yeah. It's back here. Oh, yes. Mm-hmm. So this was Peter's station. And then Catherine would paint here on the left. So Catherine paint also, right? Yes, they both did. And they met at the Boston School of Fine Arts. Yeah. Peter traveled all the way to Boston to, to go to school and learn about, uh, art. And it was there he met Catherine Robb, who was an American woman. And then they got married in 1930. Yeah. And she basically moved out here to build this home and this life with Peter. And so they were artists. That's good. Yeah. Another source. And so they got married in 1916, but they were just a little bit of 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 La entrada de la prescripción, el kiosco original, representante de las barcas, nos contará un poco más. Pero ahí están los murales, que es la recreación del encuentro de la caverna, que representa a los de las primeras naciones que venían aquí antes. Claro, antes de estos tres hombres trabajadores del ferrocarril que encontraron estas cuevas. Exacto. Hace 20 años yo venía aquí y no había nadie. Y me sentaba ahí, me ponía a tocar guitarra en la banca y te quedabas aquí horas y no pasaba nada, nada más con el ruido del agua. Pero ahora que a la gente le interesa más la naturaleza ya está muy... hay más gente por aquí. Oye, ¿y esto es como una recreación o es original? No, esto es... Así es. Bueno, llegó una chica ahí que es la especialista de este parque recreativo y nos dijo que la cueva esta realmente fue hecha desde 1885, que fue cuando se descubrieron las aguas al final de la construcción del ferrocarril. Se dice que eran tres trabajadores de la compañía del ferrocarril y ellos al descubrirla pues quisieron hacer negocio con su descubrimiento. Pero inmediatamente la compañía les dijo que no, que ellos estaban aquí gracias a la compañía. Entonces la compañía se quiso adueñar de este hallazgo y al final la federación dijo pues ni ustedes ni los trabajadores, esto se queda para el estado. Y aquí fue realmente donde se inició, digamos, esta región como urbana. Gracias. 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 Y cuando surge la flor a flor, se convierte en lo que aquí le llamamos Rose Soup y de eso se hace un té, muy popular. La flor la planta de la provincia. Voy por una calle que se llama Oso Esta avenida es usada por ciclistas, carros y peatones Quienes tienen una manera de transitar totalmente distinta a la que conocemos Los carros deben ir muy despacio La gente a pie lleva la preferencia Y los ciclistas deben ir por su carril asignado a un ritmo muy tranquilo El término para llevar a cabo esta práctica se llama Wunnerf Es una palabra en holandés que describe la idea de compartir las calles Maravilloso, ¿no? Me invitaron a una gallery crawl Que no es otra cosa más que una caminata por las galerías Me encuentro con la galería Carter Ryan Donde ahora tienen una muestra del artista Jason Carter Jason Carter es el artista en residencia Y aquí está, me gustaría presentártelo Es uno de los artistas de aquí, de esta provincia Ciertas tardes todas las galerías del centro abren sus puertas Sacan sus obras, reciben a los visitantes, ofrecen vino, bocadillos Es una gran oportunidad para conocer el trabajo de los artistas locales Entonces aquí tenemos que hay Una, dos, tres Cinco, seis, cinco Son diez galerías que podríamos visitar Pero... A ver si llego Este joven, Jason Carter Trata de crear conciencia sobre los animales nativos y la expansión urbana En ocasiones ha declarado que como un hombre aborigen Mucha de su inspiración proviene de los ancianos de su comunidad Yo le voy a comprar a ese oso, que me lo firme también En mi recorrido, doy con la galería de la Casa de Canadá Que también apoya las propuestas de artistas locales Y seguramente de otros lugares del país Aquí me encontré con Paul Raymer Un escultor que mezcla la herrería con elementos de la naturaleza Herrero Herrero Tú eres un herrero, un artista herrero Quiero una cerveza No, sé esto Y me diga algo sobre tu trabajo Bueno, yo empecé a hacer blacksmithing cuando era 15 años Y yo me enamoré de eso Y cuando empecé a graduarse de la escuela Yo pensé, esto es lo que quiero hacer con mi vida Y por los últimos diez años, yo he hecho arte Y también hago arte pública, muy grandes esculturas Para ciudades, aeropuertos y universidades Wonderful Yeah, so I make beautiful sculptures Very inspired by nature Yeah That's great Bueno, amigos, ahora estoy aquí con la dueña La propietaria de esta maravillosa galería Es Bárbara Es Bárbara Es Bárbara No 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 We love it every single day That's great That's good Thank you so much, Barbara It's my pleasure Thank you so much It's a pleasure to stay here Ah, yes Looking in wonderful paintings Amazing Thank you so much So good, my pleasure Thank you Thank you Thank you Canavera Yeah I'm going to wake you up Yeah 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 Canadá es un paraíso para los artistas. Estamos ahora con Carlo en el Centro de las Artes de Banff. Este es un lugar donde se ofrecen becas, residencias para todos los artistas del mundo. La gente viene aquí y se hospeda en pequeños estudios con maravillosas vistas hacia las montañas, bosques y atardeceres para desarrollar sus proyectos. Aquí se han gestado importantes novelas, obras musicales, guiones, películas, exposiciones. Vamos a ver si alguien nos puede invitar a conocer un estudio. ¿Estás aquí en el centro de Banff? No, we were just walking around and our guide told us about this wonderful center. Oh, fantastic. Yeah, and so we came here to catch what kind of center is this. So are you a producer or are you the host? No, I'm an actor. I'm an actor and I'm the host. You're the host, great. Of this TV show. Oh, great. Well, what's your name? Damian Alcaza. Damian. Suzanne Steele. Yes, Dr. Steele, actually. Yeah, Dr. Steele. Come on in if you'd like. And are you a singer? No, I'm an opera writer. I'm writing an opera. Yes, writing. Yes, I'm a librenist. Yes. I'm a poet. Now we do have to be quiet because people are working. Yeah. This is a real fish boat. They've turned into a studio. It's an amazing video. Here, over here, over here, is for visual artists, filmmakers, filmmakers go here when they're making video films, editing film. This is a writer's studio and I'll take you to my studio. This is my studio. Just die. It's a mess right now. Yeah, don't worry about it. Come on in. Come on in. Can I go inside with my shoes? No, it's all right. Okay. Wow. Come on in. This is where my magic happens. And for how long have you been? Well, we only stay sometimes a few weeks or whatever, you know. This time I'm here for three weeks. So, this has a grand piano. Yes. And right now I'm writing the words, the libretto for an opera about a famous historical figure named Louis Riel. And he was Métis, and I'm Métis, which is an Indigenous Peoples. Yes, Métis. Métis, M-E-T-I-S. And we are one of the founding nations of Canada. Yeah. And our ancestors are French and Indigenous First Nations. Yeah, that's right. So, we had a homeland once, and so, anyway, this opera is going to be about this character who was a mystic and a leader. This is him here, Louis Riel. Yep. And, yeah, so I'm writing in English, French. Yes. And something called Métis. Métis is our language. Oh, yeah? Very few people speak it now, which is, it's a mixture of French and Cree. And so, I'm writing the opera libretto in Cree, French, and Métis. Tell me, Suzanne. Yeah. For how long have you worked in this place? In this studio? Yeah. Well, actually, I just arrived. Yeah. I've been here seven times. Seven times. Yes, you can only stay for a certain amount of time. People want to be here from around the world. Artists come here. Yeah. This is very highly sought after because there's some magic that goes on here. This is the thing that people don't realize about North America. Yeah. And I'm sure you, as Mexicans, feel the same way. They do, you know, our history didn't start just with, you know, the pioneers or the settlers or the Wild West. Our history started a lot longer before that. Yeah. That's how it works. It's wonderful to find you on the way, to found you on the way. Well, I don't know about that. It was great. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Suzanne. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very wonderful. Y aquí, bueno, pues ofrecen estos pequeños estudios para concentrarse absolutamente en este maravilloso paisaje a todos los artistas del mundo, a los que quieran, escritores, músicos, pintores, actores tal vez, ¿no? Sin duda alguna, vivir en las montañas lleva al ser humano a pensar en todo lo que la naturaleza le ofrece, desde sus paisajes y sus momentos en silencio hasta sus misterios que son una lección para todos. El pueblo de Banff es un lugar donde la paz y la tranquilidad se refleja desde cualquiera de sus rincones, en su gente, en el estilo de vida y por supuesto en las montañas que la rodean. El escultor francés Augusto Rodin dijo, el arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma. Amigos, en el próximo programa vamos a explorar el Parque Nacional de Banff. Los espero. Música 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 Música